¡Hola a todos gente de nuevo vídeo! Estamos aquí con L100 y como hay puertas infinitas tengo que subir la tripulación y de hecho pues voy a grabar un poco, un poco total. Si no grabo ahora, ¿cuándo voy a grabar? Lo que esperaba que me tocaran mapas así más buenos... Pero que se le va a hacer, vamos a ver qué hago... Esta cámara tan alejada... Acércate, acércate... Mira, Chaguer... Y aquí está mi preciosa tal, y aquí está mi preciosa tal... Me falta una inscripción, lo que no sé si poner será porque va aquí a la torreta y no me gusta... Pero bueno, vamos a ver, 20 segundos... Bueno, supongo que sabéis dónde voy a ir... Así que... No digo más, no digo más, no digo más, no digo más... ¡Limpia luz! Bueno, todo hay que decirlo, se mueve mucho mejor que el mouse... Y pega muchos más críticos que L4... Sobre todo incendios... No sé si hay suerte... Es que dependiendo de lo que me venga por aquí... Voy a tener que rápidamente cambiar a oro... Joder, sí que me ha parado el maldito coche ese... Deforestación... Deforestación... Podría haber metido por esta calle... A la siguiente cuando es... Ahí delante... Vale... Vamos a ir bajando... Deforestación... Abajo... Ojo, ojo, ojo... Ya sabéis que nunca hay que pasar por esta zona porque todo lo que hay aquí se lipea... Deforestación, cargando oro ya... Comprendedme... Es un 100... No le entro con normal... A pesar que me de todo el lateral como un idiota... Qué susto... Pensaba que me había disparado la Afti aquí justo en el momento en el que he pasado... Ay... Bueno, y a ver qué hago yo aquí ahora... A ver si llego hasta el final... Perfecto... Y ahora... Así... Perfecto... Es como hacer maniobras aparcando con un coche, tío... Ahora... Vale... Aquí viene... Hola... Joder... Si se que me viene... Si se que me sale el 4 del lateral... No le tiro oro... Oh... Qué buen traqueo... ¿Dónde está el... El Edward? Ya se han echado todos por atrás... ¿Dónde va nuestro mouse? ¿510? ¡Ah! ¡Tienes el corto, hijo de perra! Ven aquí... Lo que pasa es que el E4 no necesita oro para darme... No... Está de todo lado... Ahí estamos... Venga... Estoy tirando oro... Y me está sentando de un mal... Contra lo que estoy tirando de oro... Menos la L100... No me mires... No me mires... No me... Ay... Me está sentando de un mal... Oh... ¡Hijo de perra, ven aquí! ¡Oh, le he tirado al puñetero mantelete! ¡Le he tirado al puñetero mantelete! Me quema un idiota, que no me estoy angulando. Justamente ese señor con este cañón, muy complicado que me la metan la torreta. ¡Novecientos! ¡Pero qué co... no, L4, no! ¡Girale un poco a la torreta! ¡Venga! 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 ¡No, déjame en paz, es cien! ¡No, es cien! ¡No! ¿Qué quieres hacer de esto? ¡Vamos! 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 ¡No cayó nuestro mouse! ¡Ah, no! ¡No cayó! ¿Y por qué dices tronca arca? ¿Qué nariz...? No puede ser, de verdad. ¿Dónde estáis? Los cabrones han retrocedido hasta el infierno, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Vamos! 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 ¿Para atrás? Echa para atrás, aquí para atrás, aquí para atrás... ¡Potroma! Esperen�현... ¿Cómo estaba el L4 de vida? ...A61... ¿Nó está el L4? ¡Venga, que tú no estás cargado aún! ¿Cómo estaba el E4 de vida? A61 ¿Dónde está el E4? Venga, que tú no estás cargado aún Ahí Qué hostia, de verdad, eh Vale Abusar con explosivos Pues no sé si me ha entrado o no No, no me ha entrado ¿Cómo estaba el low, güey? 1160 estaba el low Me voy a pirar de aquí No me fío nada del RU, así que por eso voy más atrás Y voy a ir más adelante ahora, pero mirando hacia atrás No me fío nada ¿Cómo va de vida el mouse? 500 Sigue mirando para atrás porque el low está muy lejos aún Mira para adelante Es cuando ya cambiamos a explosivas Cambiamos a explosivas ya Y vamos a ver dónde está el RU Precioso, bonito, encantador Vamos a ver ¿Dónde está el RU ¿Dónde estará? Está lo de la posión Está lo de la posión Está un tiro el RU, ¿eh? Pues se lo va a bajar Oh, menos mal Vale Vamos a ver Críticos por doquier A ver Oruga y cañón Munición, wow Y así te roto Y rebotado, sí He rebotado, he rebotado Y he rebotado 10, 10, 9 ¿Me ganó dinero? No me lo creo 5,000 de daño el primero Pero no consigo sacarme la maestría What?